Fue encontrado sin vida el cuerpo del universitario Félix André Holguín Jiménez, de 26 años, en un automóvil Mitsubishi color plateado de placa BO1091, a la altura del kilómetro 24 de la carretera central en Chacracayo. Soy de la zona, pero no lo conocí. El auto está desde la madrugada, que supuestamente sea un asfixia, porque está dentro del automóvil. Los vecinos de la zona denunciaron que el lugar se ha convertido en un punto de concentración de los jóvenes para alivar licor y hasta la venta de drogas. Nos incomoda a nosotros como padres de familia y como pobladores ver este, ¿no? O sea, tanto alcoholismo acá que existe en esta. Hay que ir al alcalde precisamente para que ya de todas maneras que verifiquen la licencia de los establecimientos que venden licor, que expenden licor. Generalmente el alcalde, que la debería no aceptar, o los chicos también. Al lugar llegó su madre, quien protagonizó fuertes escenas de dolor, al igual que sus amigos, que se encontraban sentados en acera al frente del automóvil. Perrito, perrito por favor, perrito, perrito por favor. Al lugar se hicieron presentes personal policial y serenos quienes rompieron la luna para tratar de auxiliar a Holguín Jiménez, pero ya era cadáver. Peritos de criminalísticas, luego de examinar el cadáver, lo condujeron a la morgue central de Lima con autorización del fiscal de adjunto, la doctora Ofelia Pino Rivera, de la primera fiscalía de Chosica.